Encontro que eres tan cierto como la lluvia, el mar y el sol Que tu amor es todo lo que tengo, fuera de ti ya no hay canción Que tu amor es agua del río, aquella que me lleva a mi Dios Que la noche ya no me asusta, pues tú me arrullas con tu canción Que si yo no es porque he tocado el borde de tu manto, mi buen Señor Que tu amor es agua del río, aquella que me lleva a mi Dios Más alto que el mismo cielo, más grande que el gran cañón Más alto que un desierto, cuán grande es tu amor Señor Le diste vista al cielo, le diste alas al sol Me diste tú la alegría llevándose hacia el dolor Encuentro que existe un cielo por el que late mi corazón Si a tu amor es que yo me aferro, en ese cielo me encontraré yo Que tu amor es agua del río, aquella que me lleva a mi Dios Que tu amor es como un delirio, por tu amor es que muero yo Más alto que el mismo cielo, más grande que el gran cañón Más largo que un desierto, cuán grande es tu amor Señor Le diste vista al cielo, le diste alas al sol Me diste tú la alegría llevándose hacia el dolor Amor bendito, amor del cielo, amor que calla el sufrimiento Amor que sana todos mis miedos Amor del Padre que me hace eterno Amor bendito, amor del cielo, amor que calla el sufrimiento Amor que sana todos mis miedos Amor del Padre que me hace eterno Más alto que el mismo cielo, más grande que el gran cañón Más alto que un desierto, cuán grande es tu amor Señor Le diste vista al cielo, le diste alas al sol Me diste tú la alegría llevándose hacia el dolor Más alto que el mismo cielo, más grande que el gran cañón Más alto que un desierto, cuán grande es tu amor Señor Le diste vista al cielo, le diste alas al sol Me diste tú la alegría llevándose hacia el dolor Me diste tú la alegría llevándose hacia el dolor Gracias.